La tarde de este martes 22 de octubre de 2024, Alianza Fútbol Club tuvo la oportunidad de visitar el colegio Loperena Garupal, donde los estudiantes vivieron una experiencia inolvidable al conocer a sus ídolos del fútbol y que conforman el equipo de su tierra. Entre los más aclamados por los niños, niñas y adolescentes de esta institución educativa, ubicada en la comuna 5 de Valledupar, se destacaron Misael Martínez y Junior Jiménez. La emoción fue palpable mientras los jóvenes expresaban su entusiasmo por la presencia de los jugadores. El evento también contó con la presencia del director de Inder Valledupar, quien destacó el compromiso de la administración municipal, encabezada por el alcalde Ernesto Orozco, de llevar alegría a través del deporte. Para nosotros es un honor brindarles momentos de felicidad y acercarles sus sueños. Con esta visita al colegio Loperena Garupal, se culmina un ciclo de visitas a diversas instituciones educativas públicas de la ciudad, que incluyó a los colegios Alfonso López, Loperena Central, INSPECAM, Manuel Germán Cuello y la Institución Educativa del Corregimiento de Aguas Blancas.